Una vez se han visto los métodos de análisis, en el tema 5 se van a ver los teoremas fundamentales del análisis de circuitos. El guión del tema es el que se ve aquí en la transparencia, es decir, nosotros, de todos los teoremas que hay bastantes en la teoría de circuitos, nosotros nos vamos a detener en tres teoremas. El teorema de superposición, el teorema de Thevenin, que da lugar al equivalente Thevenin, y el teorema de Norton, que da lugar al equivalente Norton. Esos son los únicos tres teoremas en los que nos vamos a fijar. Y vamos a dar el enunciado del teorema y cómo se aplican. Tampoco vamos a ver la demostración de los teoremas, que como buen teorema, pues tienen demostración. Bien, tradicionalmente los teoremas han servido para simplificar circuitos. Es decir, son un complemento al análisis de circuitos. Ya hemos visto que en el caso general, si empleamos métodos de análisis, al final obtenemos como resultado un sistema de ecuaciones, que en general es un sistema de ecuaciones diferenciales. Y a veces, sobre todo cuando el desarrollo de la informática no había alcanzado suspender como ahora, resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales no era tarea fácil. Entonces, los teoremas surgieron de la necesidad de simplificar los circuitos, de hacer circuitos más sencillos, para que su análisis fuera más fácil. Entonces, para eso sirven los teoremas, para simplificar los circuitos y proceder a su análisis de manera más sencilla que el circuito sin modificar. Esto, ahora que resolver ecuaciones diferenciales por métodos numéricos con un ordenador ya no plantea ninguna dificultad, pues bueno, hay teoremas que están más en desuso, pero hay teoremas que mantienen su importancia y básicamente son los que vamos a ver aquí. El teorema de superposición, porque veremos en el tema 6, por ejemplo, que hay momentos en los que no es que podamos utilizar el teorema o no, sino que es obligatorio utilizar el teorema. Entonces, vamos a ver el teorema de superposición porque habrá en ocasiones en las que no nos quedará más remedio que aplicar el teorema de superposición. Y los equivalentes o los teoremas, mejor dicho, de Thevenin y Norton, porque son muy usados, pues tanto en electrónica como en sistemas eléctricos. Es decir, en el momento que se trata de hacer una simplificación de un circuito, rápidamente se piensa en el equivalente Thevenin y el equivalente Norton, que surgen a partir de sus teoremas. De hecho, nosotros hemos utilizado equivalentes Thevenin y equivalentes Norton sin nombrarlos, pero ya lo hemos utilizado a lo largo de este curso. O sea, que son algo que se utiliza. Por eso son los tres teoremas que vamos a ver en este tema. Es importante, primero, saber que para aplicar algunos de estos teoremas es necesario que los circuitos sean lineales. En nuestro caso no va a haber ningún problema porque todos nuestros circuitos van a ser lineales, pero bueno, es conveniente saber a qué sería un circuito lineal. Y se dice que un circuito es lineal cuando su comportamiento se puede caracterizar por medio de una ecuación diferencial lineal. Esa es una forma de definir un circuito lineal. Hay otra forma más intuitiva de definir un circuito o de decir cuáles son las condiciones para que un circuito sea lineal y un circuito es lineal si todos los elementos que lo forman son lineales. Ese va a ser nuestro caso. Es decir, nosotros siempre vamos a considerar circuitos donde los elementos que forman parte de esos circuitos son elementos lineales. ¿Qué es un elemento lineal? Bueno, es muy fácil. A qué elemento al que un doble de estímulo le corresponde un doble de respuesta, al que un triple de estímulo le corresponde un triple de respuesta, y así sucesivamente. Es decir, si nosotros tenemos una resistencia y por ella circula una determinada intensidad, pues sabemos cuál es la tensión en bordes de esa resistencia. Es el valor de la intensidad por el valor de dicha resistencia. Si por esa resistencia circula el doble de intensidad, la tensión será justo el doble que anteriormente. Si circula el triple de intensidad, la tensión en bordes de esa resistencia va a ser triple inicialmente. Es decir, al triple estímulo le corresponde triple de respuesta. Eso es un elemento lineal. Bien, repito, todos nuestros elementos van a ser siempre lineales. O sea que, bajo ese punto de vista, no va a haber problema. Y entonces hay una propiedad de los elementos lineales que se llama principio de linealidad, que dice que si en un circuito todas las fuentes de ese circuito se multiplica por una constante, automáticamente las respuestas de ese circuito se ven multiplicadas por la misma constante. Es decir, si cogemos todas las fuentes de un circuito, todas las fuentes de la situación de un circuito y las multiplicamos por 2, automáticamente todas las tensiones y todas las intensidades de ese circuito se ven multiplicadas por 2. Y si cogemos todas las fuentes de un circuito y las multiplicamos por 3,5, automáticamente todas las tensiones y todas las intensidades de ese circuito quedan multiplicadas por 3,5. Ese es el principio de linealidad que es fundamental para aplicar uno de los teoremas que vamos a ver a continuación. El teorema es el teorema de superposición. Repito, es un teorema que aparte de servir para simplificar circuitos, hay veces en las que si vamos a aplicar un determinado método de análisis no nos va a quedar más remedio que utilizar este teorema. Y ya esto lo veremos claramente en el tema 6, cuando lleguemos a circuitos en régimen estacionario o sinusoidal, donde hay ocasiones en las que no queda más remedio que aplicar el teorema de superposición, porque si no, no vamos a poder analizar el circuito como nosotros queremos analizarlo. O sea que va a ser de obligado cumplimiento. ¿Qué dice el teorema de superposición? Pues el teorema de superposición dice que si en un circuito lineal actúan varias fuentes de excitación simultáneamente, es decir, a la vez, la respuesta, bien una tensión o bien la intensidad de ese circuito cuando actúan todas las fuentes a la vez, es igual a la suma de las respuestas del circuito cuando actúa cada fuente por separado. Es decir, si yo tengo en un circuito tres fuentes, la respuesta de ese circuito, es decir, la intensión o cualquier intensidad de ese circuito cuando actúan las tres fuentes a la vez, es igual a la suma de la tensión o de la intensidad de ese circuito Cuando actúa una fuente y las otras dos no, cuando actúa la otra fuente y las otras dos no, y cuando actúa la tercera fuente y las dos anteriores no. Es decir, que puedo descomponer el circuito en tantos subcircuitos como fuentes tengo, ver la respuesta de esos subcircuitos, sumarlas, y eso, el teorema de exposición me dice que va a ser la respuesta del circuito cuando actúan todas a la vez. Es importante saber que este teorema es válido cuando el circuito contiene fuentes dependientes. Es decir, que lo que vamos a aplicar también es aplicable en el caso de que existan fuentes dependientes. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica el teorema de superposición. Supongamos el circuito de este de la figura. Tenemos un circuito que contiene una fuente de tensión, una fuente de tensión y una fuente de intensidad, que es dependiente, pero bueno, es fuente de intensidad. Y entonces, supongamos que queremos hallar la intensidad I o la tensión U, me da lo mismo. Una respuesta de ese circuito, una intensidad, una tensión. Lo que dice el teorema de superposición es que la respuesta de este circuito, es decir, esta intensidad o esta tensión cuando actúan estas tres fuentes a la vez, esta, esta y esta, es igual a la suma de las respuestas, o sea, la respuesta aquí cuando actúa esta fuente y estas dos no actúan, más la respuesta aquí o aquí cuando actúa esta fuente y estas dos no actúan, esta no actúa y esta tampoco, más la respuesta del circuito, es decir, la tensión aquí o la intensidad aquí, cuando esta fuente no actúa, esta fuente no actúa y solo actúa esta fuente. Si a nosotros nos piden analizar este circuito sin más, sin pedirnos nada más, ¿qué haríamos? Bueno, pues nos plantearíamos, este es un circuito que aquí tiene una malla, aquí tiene otra malla, aquí tiene una fuente ideal de intensidad, con lo cual yo le pondría aquí una tensión a esta fuente, que sería una incógnita, aplicaría mallas a este circuito, resolvería el sistema de ecuaciones y eso me daría la respuesta del circuito, bien la intensidad C o bien la tensión U, que sería, una vez hallada la intensidad C, que es la intensidad de la malla hasta aquí, pues multiplico por la resistencia de radios y ya tengo la tensión U. Eso es lo que haría, pues con los métodos que conocemos hasta ahora, de aplicar métodos de análisis, y aquí, pues aplicaría, pues por ejemplo, mallas. Bien, lo que dice el tema de superposición es lo siguiente, yo voy a considerar que anulo esta fuente de aquí, que anulo esta fuente de aquí, y que solo dejo actuar esta fuente de aquí. Y voy a hallar la respuesta en esas condiciones. A todo esto tengo que decir que una fuente de tensión 0, una fuente de tensión 0, un elemento en el que nunca cae tensión, es un cortocircuito, es decir, una fuente de tensión 0 es un cortocircuito, y una fuente de intensidad 0 es un elemento por el que nunca circula intensidad, es decir, un circuito abierto. Es decir, que cuando anule una fuente de tensión, cuando anule una fuente de tensión, la voy a convertir en cortocircuito, y cuando anule una fuente de intensidad, la convertiré en circuito abierto. Bueno, pues voy al primer paso. Mi primer paso es, dejo que actúe la fuente E sub G1, y anulo la fuente E sub G2, y anulo la fuente alfa U. O sea, esas dos fuentes igual a 0. Entonces, el circuito que me queda es este de aquí. Es decir, dejo que actúe E sub G1, la fuente de intensidad es un circuito abierto, porque he dicho que la voy a hacer 0, y esta fuente de tensión, E sub G2, también va a ser un cortocircuito, porque la anulo. Entonces, el circuito que tengo que analizar es este de aquí. ¿Vale? Y analizar este circuito, pues ya ven que es mucho más sencillo que analizar este, porque me he quitado dos fuentes de encima. Entonces, yo aquí, este circuito lo puedo analizar, por ejemplo, aplicando la ley de Ohm. Y puedo decir que la intensidad que circula por aquí, es la fuente de tensión, partido por R sub 2, más R sub 4, más R sub 1. Es decir, estas resistencias están en serie, pues la ecuación de esta malla de aquí, me da que la intensidad de I sub 1, es el valor de la fuente, partido por R sub 1, más R sub 2, más R sub 4. Bueno, ya tengo la respuesta del circuito cuando actúa la fuente E sub G1. ¿Vale? Pues ahora anulo otra fuente, perdón, anulo dos fuentes y dejo que actúe otra fuente. Es decir, ahora voy a dejar que actúe la fuente E sub G2 y voy a anular E sub G1 y voy a anular alfa U. Entonces, el circuito que me queda es este de aquí. E sub G1 es 0, un cortocircuito, alfa U es 0, un circuito abierto, y entonces dejo que actúe la E sub G2. Y voy a hallar la respuesta de este circuito, esta intensidad o esta tensión que me da lo mismo, cuando actúa esta fuente de aquí. Y digo lo mismo que antes, es decir, aquí tengo una malla, con lo cual la intensidad que circula en estas condiciones, pues es el valor de la fuente, partido por R sub 1, más R sub 2, más R sub 4. Ahí tengo la respuesta de ese circuito cuando actúa la fuente E sub G2. Y lo último que me queda por hacer, es decir, ahora yo dejo que actúe la fuente alfa U, y anulo E sub G1 y anulo E sub G2. Bueno, pues el circuito que me queda es este, es decir, las dos fuentes de tensión igual a 0, sin dos cortocircuitos, dejo que actúe la fuente de intensidad, y ahora en estas condiciones tengo que hallar la respuesta del circuito, bien esta intensidad o bien esta tensión. Yo voy a calcular esta intensidad de aquí. Para calcular esta intensidad, pues fíjense, yo lo que tengo aquí es una fuente de intensidad que inyecta en este nudo una intensidad alfa U. Y esta intensidad se irá por aquí y se irá por aquí. Son dos ramas en paralelo. Es decir, que puedo aplicar la expresión del divisor de intensidad. Y diré que la intensidad que se va por aquí, por esta rama, es la intensidad que entra en el nudo, alfa U, multiplicado por la admitancia de esta rama, que será 1 partido por R1 más R2, partido por la suma de las admitancias que componen el divisor. Es decir, 1 partido por R4, la admitancia de esta rama, más 1 partido por R1 más R2, la admitancia de esta rama. ¿Y os sirve a menos por qué? Pues fíjense, la referencia I3 llega hasta el nudo, y he dicho que la alfa U llega al nudo y se divide por aquí y por aquí. Es decir, que esta intensidad I3 ya va a sentir contrario a lo que sería lógico que hiciera la intensidad. Por eso le pongo aquí un signo menos. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo aquí las tres intensidades. Cuando actúa una fuente, cuando actúa otra fuente, y cuando actúa otra fuente. Es decir, ahora aplico el teorema de superposición. Y el teorema de superposición me dice que la intensidad total, cuando actúan las tres a la vez, es igual a la intensidad cuando actúa una, más la intensidad cuando actúa otra, más la intensidad cuando actúa otra. ¿Vale? Pues sumo estas tres respuestas. Esta, esta y esta. Y obtengo el resultado de la intensidad. Ya ven que el análisis de estos circuitos ha sido muy sencillo. Es decir, hemos aplicado dos leyes de Ohm y una ley del divisor de intensidad. En este caso, yo sugería aplicar mallas y resolver el sistema de ecuaciones. O sea, hemos cambiado complejidad por número de circuitos. En este caso, resolvemos un circuito. En este caso, tenemos que resolver uno, dos y tres. Más sencillos que el original, pero tres circuitos. Es decir, cambiamos número de circuitos a resolver por complejidad en la resolución de circuitos. Pero ven que es el espíritu de los teoremas. Es decir, conseguir circuitos más sencillos que podamos analizar de forma automotriz. ¿Vale? Bueno, ya han visto que las fuentes dependientes se tratan igual. O sea, que el teorema de superposición es aplicable a circuitos con fuentes dependientes. Bien, el primer teorema ha visto. Vamos ahora con el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin da lugar al equivalente Thevenin, que ya les digo, es una de las cosas más utilizadas en el mundo de la electricidad y la electrónica, que nosotros hemos utilizado ya y que vamos a ver en qué consiste. Les propongo un reto. El reto es que en 30 segundos me calculen la tensión U sub R. Es decir, la tensión que hay en bordes de esta resistencia para este circuito de aquí. No es fácil, ¿verdad? No solo no es fácil, sino que es bastante complicado. Es decir, tendríamos que resolver todo este circuito, tenemos que analizar todo este circuito por mallas, por ejemplo, porque tenemos un transformador ideal y ver qué ocurriría y calcular al final todas las mallas y al final acabar calculando la tensión de esta de aquí. O sea, que el tema no se plantea fácil. Bien. Ahora, planteo el mismo reto en este circuito. Es decir, en 30 segundos calcúlenme cuánto vale la tensión U sub R. En este caso es mucho más fácil, ¿no? Es decir, aquí tengo una fuente de tensión de 12 voltios, aquí tengo dos resistencias en serie, esta vale 1,2, esta vale 1,2, es decir, son iguales y la tensión que hay en bordes de estas dos resistencias en serie son 12 voltios. Como las resistencias son iguales, pues se quedará la mitad de tensión cada una, es decir, esta se quedará a 6 voltios y esta se quedará a 6 voltios. Así que inmediatamente puedo decir que U sub R es igual a 6 voltios. ¿Ven que ha sido mucho más fácil calcular en este caso cuál es la tensión con respecto al caso anterior? Bueno, pues lo que he hecho, ni más o menos, en estos dos casos es hallar el equivalente Thevenin de todo este dipolo de aquí. Entonces, he hallado su equivalente Thevenin. Entonces, si tengo que calcular la tensión que hay en bordes de una resistencia que pongo en bordes de este dipolo, ¿ven que es mucho más fácil, una vez que sea el equivalente del dipolo, calcular la tensión si estamos en este caso que si estamos en este caso? Y el resultado es el mismo porque de cara a la resistencia esta de 1,2 ohmios, de cara a esta resistencia, lo que tengo a la izquierda en este caso y lo que tengo a la izquierda en este caso es lo mismo. O sea, a esa resistencia le da igual porque esos dos circuitos son equivalentes. Recuerden que los dos circuitos son equivalentes si lo que hay colgado de ese circuito ve la misma tensión y la misma intensidad. Si la resistencia de 1,2 ohmios, esta de aquí, ve la misma tensión aquí y la misma intensidad, en los dos casos, en este o en este, pues para de cara a esta resistencia todo esto que hay encerrado aquí en verde y todo esto que hay encerrado en verde es lo mismo. Entonces, imagínense que yo tengo un circuito y tengo que ver cuál es la tensión en bordes de varias resistencias que coloco en ese circuito. Imagínense que esto es un circuito electrónico y que tengo que ver la tensión que hay en bordes de una resistencia cuando esta resistencia vale 1,2 ohmios, cuando vale 2 ohmios, cuando vale 5 ohmios y cuando vale 10 ohmios. Alternativa 1. Pongo aquí los valores de las resistencias, voy resolviendo este circuito una vez cuando la resistencia vale 1,2 ohmios, otra vez cuando vale 2 ohmios, otra vez cuando vale 5 ohmios. Bueno, pues la cosa se alarga en el tiempo porque resolver este circuito en todas esas condiciones no es sencillo. Bien, ahora miren el problema de otra manera. Es decir, ahora tengo que calcular lo mismo. ¿Cuál es la caída de tensión en la resistencia? Cuando la resistencia vale 1,2 ohmios, cuando vale 2 ohmios, cuando vale 5 ohmios, en este caso. Pues aquí es sencillísimo. Es decir, en cada caso es hallar un divisor de tensión. Y en los tres casos es bastante fácil hallar esta tensión. Entonces, si las cosas que se cuelgan de un dipolo, si las cosas que se cuelgan de un dipolo van cambiando y necesito saber lo que ocurre en esas cosas que se cuelgan del dipolo en determinadas condiciones, lo más fácil es hacer un equivalente de todo este dipolo. Digamos que resumir todo este dipolo es una cosa muy sencilla, que es esto de aquí. Y ya, si yo digo que todo lo que hay encerrado en esta caja es igual a todo lo que hay encerrado en esta caja, pues si necesito ir colgando cosas en porno de esta caja, cuelgo cosas en porno de esta caja y el resultado que voy a tener es el mismo. Y lo que he hecho para pasar de esta caja a esta caja es hallar el equivalente Tebenin de este dipolo. Es un dipolo porque tiene dos terminales accesibles. Entonces, he hallado este equivalente Tebenin. Que fíjense, un equivalente Tebenin no es más que una fuente real de tensión. Esto es una fuente ideal de tensión en serie con una impedancia, es decir, esto es una fuente real de tensión. O sea, que resumo todo este circuito, lo resumo en una fuente real de tensión. Y a lo que hay colgado a este dipolo, de este dipolo, le da lo mismo. Tener todo este circuito que tener todo este circuito. O sea, que he simplificado mucho el circuito. Tanto que lo he dejado traducido a una fuente real de tensión. Fíjense la simplificación que he hecho de circuito. Ese es el equivalente Tebenin. Convertir un circuito en su fuente real de tensión equivalente es hacer el equivalente Tebenin del circuito. ¿Cuándo hemos empleado el equivalente Tebenin? Pues fíjense, cuando hablábamos de una fuente real de tensión, cuando hablábamos de una batería, cuando hablábamos de una batería, nosotros decíamos, una batería tiene un circuito equivalente formado por una fuente real de tensión. Nosotros una batería de arranque del coche, nosotros la traducíamos en esto. De aquí, en una fuente real de tensión. Es decir, estábamos empleando el equivalente Tebenin de esa batería. ¿De acuerdo? O sea que ya habíamos empleado el equivalente Tebenin. Entonces, es muy poderoso el equivalente Tebenin, porque un circuito muy complicado lo permite traducir en un circuito bastante más simple. Bien, ¿qué dice el teorema de Tebenin? O sea, este teorema lo enunció el señor Tebenin, que era un señor francés. Y digo que era francés, por eso de que, fíjense que lleva tilde, y es Tebenin. No es Zebenin ni nada parecido. Es el señor Tebenin, y es el teorema de Tebenin, que dice lo siguiente. Ante cualquier otro dipolo, ante cualquier otro dipolo, o sea, este es el dipolo, digamos, que sufre, el que ve lo que sucede a su izquierda, ante cualquier otro dipolo, cualquier dipolo activo, cualquier dipolo activo, se puede hacer equivalente a una fuente real de tensión. Fíjense, cualquier dipolo activo, se puede hacer equivalente a una fuente real de tensión. Es decir, pase lo que pase, y sea como sea ese dipolo activo, lo podemos convertir en una fuente real de tensión. Y el señor Tebenin dijo cómo convertirlo. ¿Cómo convertirlo? Es decir, el señor Tebenin dio las pistas para hallar la fuente ideal de tensión, el valor de la fuente ideal de tensión, y el valor de la impedancia equivalente que juntas constituyen la fuente real de tensión que es equivalente a cualquier dipolo activo que tengamos aquí. Y este dipolo, el cualquier dipolo que está aquí, le da lo mismo tener el dipolo activo que tener la fuente real de tensión. Es decir, no se entera de nada del cambio. ¿Vale? Y entonces, el señor Tebenin dijo lo siguiente. Es, ¿cómo se halla el valor de la fuente ideal de tensión? Pues coja usted su dipolo activo de cualquiera ya el equivalente, déjelo a circuito abierto, la intensidad que circula es cero, no hay nada conectado entre los terminales uno y uno prima, déjelo a circuito abierto y entonces calcula o mida la tensión que hay en bordes de ese dipolo. Repito, cogemos el dipolo activo, lo dejamos a circuito abierto, es decir, no conectamos nada entre sus terminales y medimos o calculamos la tensión que aparece entre esos terminales. Y justo ese valor de la tensión es el que adopta la fuente ideal de tensión de su equivalente. Nos queda un elemento que es la impedancia equivalente. ¿Cómo hallo la impedancia de esa fuente? ¿Cómo hallo la impedancia de esa fuente? Pues muy sencillo, coja el dipolo este activo, conviértalo en pasivo, ya veremos cómo, y entonces calcula o mida la impedancia equivalente de este dipolo pasivo visto entre sus terminales. Repito, coja el dipolo activo, conviértalo en pasivo, y una vez convertido en pasivo, calcule o mida la impedancia equivalente de ese dipolo pasivo que hay entre los terminales. Y así se halla el siguiente elemento de la fuente real de tensión, que es la impedancia que va en serie con la fuente ideal. ¿Vale? Bien, ¿cómo se convierte un dipolo activo en pasivo? Muy fácil, se anulan todas las fuentes independientes, repito, independientes, y las dependientes no se tocan, se dejan como están. O sea que, cogemos un dipolo y para convertirlo en pasivo, todas las fuentes independientes que hayan en ese dipolo las anulamos, recuerden, una fuente de tensión cero es un cortocircuito, cuando hacemos una fuente de intensidad cero la convertimos en circuito abierto, anulamos todas las fuentes independientes y las dependientes no se tocan. Y entonces ya tendremos el dipolo activo lo tendremos convertido en dipolo pasivo. ¿Vale? Entonces, el teorema de Thevenin es este, es decir, cómo calculo el uso cero y cómo calculo la Z equivalente. Es decir, la forma de hallar la fuente real de tensión y la impedancia que pongo en serie con esa fuente real de tensión ideal de tensión para convertirla en fuente real. ¿Vale? Entonces, el equivalente de Thevenin es la fuente real de tensión que es equivalente al dipolo. Bien, el teorema de Thevenin tiene un teorema dual que es el teorema de Norton, que es el teorema de Norton, que da lugar al equivalente de Norton. Les planteo el mismo reto de antes parecido en este caso y es que me calculen en 30 segundos cuál es la intensidad que circula por esta resistencia de 1,2 ohmios. Bueno, pues ya vemos, ¿no? Tan puñetero como antes. Es decir, antes no era fácil calcular la tensión que aparecía en bordes de esa resistencia y ahora no es nada fácil calcular la tensión perdón, la intensidad que aparece que circula por esa resistencia. Bien, te la habéis de manera que antes. Ahora el reto que les propongo es dado este circuito calcular cuánto vale la intensidad que circula por esta resistencia de aquí. Mucho más fácil, ¿no? Es decir, aquí tengo una resistencia y aquí tengo una resistencia que están en paralelo porque las dos ven la misma tensión. Estas dos resistencias están en paralelo y tengo aquí una fuente de intensidad que inyecta 10 amperios y estos 10 amperios se tienen que dividir por una resistencia de 1,2 y por una resistencia de 1,2 con lo cual se da la mitad de la intensidad por cada una. Es decir, si por aquí circulan 10 amperios perdón, por aquí se irán 5 amperios y por aquí se irán 5 amperios. Así que la intensidad que circula por esta resistencia que era lo que yo quería saber es 5 amperios. Muy fácil. Bueno, pues le tengo que decir que a la resistencia de 1,2 ohmios le da lo mismo ver todo este circuito que ver este circuito de aquí. A la resistencia de 1,2 ohmios le da lo mismo ver este circuito que ver este circuito de aquí. Porque lo que he hecho es calcular el equivalente Norton de este circuito. O sea que lo que hay encerrado en esta caja verde es equivalente a lo que hay encerrado en esta caja verde. Es decir, cuelgue lo que cuelgue de este dipolo va a haber la misma tensión y la misma intensidad en este caso que en este caso. he hallado el equivalente de este dipolo y el equivalente de este dipolo dice que cualquier dipolo es equivalente a una fuente real de intensidad. Fíjense que esto es una fuente real de intensidad. Que son una fuente ideal en paralelo con una impedancia. Entonces, lo que puedo concluir es que si aquí esta resistencia de 1,2 ohmios ve 5 amperios, aquí esta resistencia de 1,2 ohmios ve 5 amperios. Porque lo que hay encerrado en esta caja verde y encerrado en esta caja verde son circuitos equivalentes. ¿Vale? O sea que al igual que el equivalente de Telenin el equivalente Norton sirve o el equivalente Norton sirve para hacer simplificaciones de circuitos. Es decir, aquí lo que hago es resumir este circuito lo resumo en una fuente real de intensidad. Formalmente el equivalente Norton dice que ante cualquier otro dipolo ante cualquier otro dipolo cualquier dipolo activo cualquier dipolo activo es equivalente a una fuente real de intensidad. Es decir, que a este dipolo a este o a este le dan lo mismo tener a la izquierda este dipolo activo que tener esta fuente real de intensidad. Es decir, que todo este dipolo activo lo puedo transformar en una fuente real de intensidad. Sabiendo cómo hacerlo, claro, por supuesto. Y ahí es donde interviene el señor Norton que es el que dijo cómo obtener el valor de esta fuente de intensidad y de esta impedancia tal que juntos sean equivalentes a todo este dipolo activo. O sea, que el teorema de Norton nos da la forma de calcular este ICC y esta Z equivalente. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Se coge el dipolo activo del cual queremos calcular el equivalente y lo ponemos en cortocircuito. Es decir, ponemos un conductor sin resistencia entre sus terminales y medimos o calculamos la intensidad que circula por ese cortocircuito. Y este es el valor de la fuente ideal de intensidad. O sea, lo que obtenemos aquí es el valor de la fuente ideal de intensidad del equivalente en Norton. Y para calcular la impedancia equivalente hacemos lo mismo que antes. El dipolo activo lo convertimos en pasivo, es decir, anulamos las fuentes independientes y calculamos o medimos la impedancia que se ve entre sus terminales. y con este valor y con este valor construimos la fuente real de intensidad que es equivalente a este dipolo activo. Es decir, es la forma de resumir este dipolo en una fuente real de intensidad. Y el equivalente Norton de un dipolo es la fuente real de intensidad que es equivalente a ese dipolo. ¿De acuerdo? Bien. Ya a priori es fácil de ver pero bueno, lo vamos a detallar un poco más. Los equivalentes Tevenin y los equivalentes Norton de un mismo dipolo son equivalentes entre sí. Es decir, si yo tengo un dipolo activo a través del teorema de Tevenin yo puedo calcular su equivalente Tevenin, es decir, calcular la fuente real de tensión que le es equivalente o a través del teorema de Norton puedo calcular su equivalente Norton, es decir, la fuente real de intensidad que le es equivalente. Si se fijan en los dos teoremas la forma de hallar la Z equivalente en el caso del equivalente Tevenin y en el caso del equivalente Norton son iguales. Es decir, que la Z equivalente para el mismo dipolo activo la equivalente es la misma estemos calculando el equivalente Tevenin o el equivalente Norton. Es decir, estas dos cosas esta y esta son equivalentes. Bueno, aquí tenemos una fuente real de tensión y aquí tenemos una fuente real de intensidad. Pues si hallamos el equivalente Tevenin de un dipolo activo y hallamos el equivalente Norton de ese mismo dipolo activo se cumple que estas dos fuentes son fuentes equivalentes. Es decir, que esta fuente real de intensidad es equivalente a esta fuente real de tensión y viceversa, esta fuente real de tensión es equivalente a esta fuente real de intensidad. ¿Cuándo dos fuentes reales son equivalentes? Pues dijimos cuando las impedancias que esta tiene serie y esta en paralelo son iguales. En este caso lógicamente son iguales porque las calculamos de la misma manera. Y además se ha de cumplir que el valor de la fuente ideal de tensión será igual al valor de la fuente ideal de intensidad multiplicado por la impedancia. O sea que se tiene que cumplir esto de aquí. O sea que si de un dipolo calculamos el equivalente Tevenin y calculamos el equivalente Norton nos da lugar a una fuente real de intensión y a una fuente real de intensidad respectivamente y esas dos fuentes son dos fuentes reales equivalentes. Y eso nos va a servir para comprobar los cálculos. Es decir si nosotros nos dan un circuito calculamos el equivalente Tevenin y calculamos el equivalente Norton para saber si los hemos calculado bien pues una comprobación muy fácil es comprobar que efectivamente obtenemos dos fuentes reales equivalentes. Si comprobamos que la tensión de esta el valor de la tensión de esta fuente es el valor de la impedancia por el valor que hemos obtenido para esta fuente de aquí. Y si eso se cumple pues hay un 99% de probabilidades que el teorema o perdón que el teorema de Norton y el teorema de Tevenin lo hayamos aplicado bien y hayamos calculado bien sus equivalentes. Bien aquí acaba el tema.